Todas, esta vez os traigo el haul de películas vistas en el mes de diciembre, son unas 6 si no me equivoco Y bueno, os iré colocando como siempre delante del cartel y luego os hablaré un poco de la película, ¿de acuerdo? Bueno, la película, la primera película que vi, como habéis podido ver en el cartel, es Los chicos del coro Es una película de hace unos años, el argumento es que un profesor llega a un colegio interno Donde hay chicos de familias problemáticas o que directamente no tienen padres Y las empieza a dar clase y ve que algunos tienen dotes para la música y decide crear un coro después de las clases Pero como siempre, al final no le quitarán la clase de coro y tendrá que irse porque no es bien aceptada, ni sus métodos, ni nada Bueno, a mí es una película que me ha gustado bastante, tenía ganas de verla desde hace bastante tiempo No recuerdo ahora cuánto dura la película, pero se pasa súper rápido Tienes ganas de ver cómo se van desarrollando los personajes Sobre todo el profesor y algunos de los alumnos Sobre todo el que haría la voz principal, que tiene una madre que no le puede ver todo lo que quisiera También la relación con el director y varios otros alumnos Es una película que la encuentro muy didáctica, que se puede ver en cualquier época del año Acta para todos los públicos y que además creo que deberían ver muchos jóvenes o niños para poder aprender de su experiencia La siguiente película que vi fue la de Batitzen, de Cameron Diaz y Justin Timberlake Como dos de los principales protagonistas Nos cuenta la historia de una protagonista que hace el papel de Cameron Diaz Que lo acaba de dejar con su novio y tiene pues que ganarse la vida Y entra en un instituto de adolescentes Cosa que no la entusiasma para nada De hecho sus primeras clases las da poniendo una película y ya está No hace absolutamente nada más Hasta que aparece un nuevo profesor interpretado por Justin Timberlake Y se lo quiere ganar para tener una relación con él Y además por otra parte también quería conseguir dinero pues para operarse y conseguir un aumento de pecho Veremos toda la película, cómo se van desarrollando las dos tramas a la vez Y bueno, la verdad es que a mí esta película no me hizo ni fun ni fab No he visto ninguna más de Cameron Diaz y no recuerdo mal Pero a mí no me ha gustado para nada Para pasar un domingo de tarde estaría bien Pero bueno, yo os digo, si no echan nada mejor de la tele Y a mí Justin Timberlake que me encanta como actor No sé qué pasó en esta película Igual no le dejaron desarrollar bien el personaje Pero no me gustó como lo interpretaba Con lo cual solo la recomiendo en el caso de que no haya nada más que ver Ya que además es que no cuenta nada nuevo ni aporta nada nuevo Bueno, otra de las películas que vi en este caso fue en el cine Fue El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos Que es la tercera parte de esta saga Del Hobbit y la última Y nos cuenta la historia de cómo se acaba ya la historia Por así decirlo, valga la redundancia Nos cuenta cómo se soluciona el problema de que el dragón haya vuelto a vivir También nos cuenta si se unirán todos o no se unirán en contra de los orcos y demás A mí es una película que me ha encantado Y me pasó un poquito como con El Señor de los Anillos Que quería ir a verla para ver cómo era el desenlace Aunque yo ya conocí la historia porque me había leído el libro Pero por otra parte me daba pena porque ya se acababa Y no voy a tener más películas Pero bueno, eso es historia aparte Y a mí es una película que no me ha defraudado para nada Ya que tienes acción desde principio a fin Tienes también amor entre una elfa y un enano Tienes risa, sobre todo con Bilbo Que es mucha risa Tienes también momentos de pena Sobre todo cuando Bilbo se despide de los enanos Y bueno, es una película totalmente recomendable Y además es apta para todos los públicos y todas las edades Otra de las películas que he visto ha sido Profesor Holland o Doctor Holland Profesor Holland, si no me equivoco es como se llama Y nos cuenta la historia de un compositor Que tiene que dedicarse a dar clases en un instituto Ya que pues necesita el dinero para mantener a su familia Aunque no es su trabajo ideal A lo largo de los años iremos viendo Como él intenta componer su obra maestra Por así decirlo Para conseguir ser rico y hacerse famoso Pero a la vez también veremos Como va cambiando la vida de los jóvenes A los que da clase Sin el siquiera saberlo Bueno, mi opinión es que es una película buenísima A mí me gustó mucho Lo que sí es muy dramática Tiene mucho, como decirlo Es mucho de llorar a mi modo de ver Mucha rabia también Sobre todo porque tiene un hijo que es sordo mudo Y no le entiende Entonces ves un poco discusiones y frustraciones Pero bueno, es una película que ya os digo Tiene final feliz, por así decirlo Y a mí me ha gustado La considero hasta para todos los públicos Se te pasa rapidísimo el tiempo Además es una buena forma también Para que los jóvenes conozcan un poco la música clásica Que no se suele dar mucho conocer Y deberían conocerla todos un poco Así que vamos, una película de 10 Otra de las películas que vi es Dos francos cuarenta pesetas La vimos por recomendación de una compañía de trabajo Una compañía de trabajo, perdón Es una película española De hace unos poquitos años Y nos cuenta la historia Como dos historias que luego se juntan Primero es la del hijo de una familia Que se ha criado en Suiza Y ha venido a España con sus padres Y decide volver a Suiza En compañía de un amigo Pues para volver a su pueblo natal Por así decirlo Y por otra parte están los padres Que deciden ir a Suiza a un bautizo Pero que realmente vuelven a Suiza Para buscar trabajo Aunque no lo quieren reconocer Porque les da vergüenza Tener que volver a migrar Bueno, eso es un poquito el argumento A mí es una película que no me ha gustado Quizás es porque las únicas películas españolas Que me gustan a mí son las de tipo thriller O miedo, terror No me gustan los dramas Porque esta película es una Es como comedia-drama Por así decirlo Y no me ha gustado No se las recomendaría a nadie Se hace Por lo menos a mí se me hizo muy muy largo Sé que hay una primera parte Y desde luego no la voy a ver Porque si ya la segunda parte no me gustó No creo que me guste la primera Los personajes están muy muy rebuscados Con demasiados estereotipos Y vamos, no las recomendaría para nada Y la última película que vi este mes Que la vi en el cine Fue la de Musarañas Que es una película española De terror Terror no Tipo thriller drama Por así decirlo Es una película que me encantó Todo el desarrollo Bueno, está Hugo Silva También Que vamos a decir de él Desarrolla muy bien el papel Al igual que La protagonista Monse Que no me acuerdo el nombre De la actriz Es una película Que nos cuenta la historia De Monse y su hermana pequeña Que cuyos padres La madre falleció Cuando nació la hermana pequeña Y el padre desapareció Y viven las dos juntas Aunque Monse sufre de agorafobia Con lo cual no puede salir a la calle Por el terror que tiene A salir Y a los espacios abiertos Y demás Y la hermana joven Es la que se dedica a trabajar Y llevar el dinero a casa Por así decirlo Hasta que un día Carlos Interpretado por Hugo Silva Se cae por las escaleras Y pide ayuda a Monse Y Monse se decide a cuidarlo Pues hasta que esté Totalmente recuperado De la caída A mí es una película Que me ha encantado De principio a fin Aunque vaya sabiendo Ya cosas sobre la personalidad De Monse y demás Te tiene con intriga Hasta el final Para saber cuál es La verdadera historia De la familia También Cómo es el personaje De Carlos Con la hermana pequeña A mí lo único Que me ha quedado Un poco así Claro Ha sido el final Que no lo he entendido Muy bien Y no soy la única persona Le ha pasado a más gente También Que no sabes muy bien Qué va a pasar Con la hermana joven Y por qué decide Sacar de su casa El personaje de Carlos Pero bueno Por lo demás Película de 10 Eso sí No la recomiendo Para niños pequeños Porque hay mucha sangre Muchas víceras Y demás Pero por lo demás Me encanta No la recomiendo No la recomiendo Gracias.